Aplícate la base con una brocha de base, si quieres saber cómo aplicar correctamente la base con una brocha como la que estoy usando, te dejo el link que va a aparecer ahora, así puedes ver exactamente cómo se usa. Si tienes barritos, imperfecciones o manchitas, corrígelas con un corrector que sea del mismo color de tu piel y difumínalo bien para que se funda súper súper con la base. Sella ese maquillaje de preferencia con un polvo suelto, pero si no tienes no importa, puede ser con tu polvo compacto. Empieza aplicándolo en la T y ahí los parces por toda la cara. Aplica un primer en los párpados con una sombra color canela que tenga un poquito de brillitos y un pincel angular. Delineate las pestañas de arriba por fuera, haz una línea más o menos gruesita. Con la misma sombra y con el mismo pincel, delineate. Alinea las pestañas de abajo por fuera. Y luego estira la línea de arriba haciendo un estilo, un estilo ojo de gato. Luego con tu delineador en gel negro y otro pincel angular, delineate las pestañas de arriba también, pero haz una línea mucho más delgada. Y ese mismo negro extiendo también, pero más cortito. Así queda como una doble línea negra y otra línea dorada. Muy lindo. Para las cejas usa un marrón más claro que tu color natural y con un pincel angular delinealas. Las cejas son súper importantes y le dan mucha expresión a la cara, no te olvides nunca de ellas. Rízate las pestañas, aplícate una capa de rímel negro en las pestañas de arriba y otra en las pestañas de abajo. Y aplícate unas pestañas postizas naturales para enfatizar los ojos. Y lo aplico. Aplica iluminador en las partes altas de tu cara, como el puente de la nariz, un poco en la frente, los costados de la nariz, el mentón. Corrígete las ojeras, aplícate rubor en las mejillas y en los labios aplícate un colorete así como oscurito, un poquito. Y bueno chicas, entonces este sería el look estilo Sofía Vergara. Espero que les haya gustado. No se olviden de darme un me gusta en el video, de suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo tutorial. Besos. ¡Chao!